¡La química! Es solo una pequeña ayuda, un pequeño empujón. Solo te ayuda a recuperar más. Si la química es una pequeña ayuda, ¿por qué arriesgar tu salud? Hola mis carbetes, ¿qué tal estamos? Hoy traigo uno de esos vídeos que lo haga como lo haga, alguien se va a enfadar. Pero bueno, vamos a intentar ser educados, correctos y cristianos para que no se enfaden y no nos jodan la fiesta. Es importante no ir jodiendo fiestas por ahí, ¿eh? Así que forasteros, estáis en una fiesta. No la jodáis. Vamos a calmarnos. ¡Comenzamos! Dentro de la comunidad fitness tenemos dos bandos. Por un lado tenemos los naturales y por otro lado tenemos los no naturales. Sí, podría decir topados. Pero es que a YouTube no le gusta esa palabra. Es que no le gusta. YouTube, hijos de... Por lo cual, personas no naturales o personas que utilizan sustancias que están dentro del listado prohibido de la guada. La guada es la biblia de los natis. Acordaos. Y en especial dentro del listado de la guada, sustancias con poder anabólico, androgénico o ambos poderes. Superpoderes. Y ahora te estarás preguntando cuál es el problema de que estos dos grupos convivan juntos dentro de nuestra maravillosa comunidad fitness. No te lo estabas preguntando, pero tengo que lanzar la pregunta al aire para que coja sentido el vídeo. El problema de la convivencia entre estos dos bandos es que el bando de los no naturales se sienten atacados. Sienten que menosprecian su trabajo por parte del bando de los naturales. Y yo aquí quiero hacer un inciso. Hay dos tipos de personas que utilizan mandanga, sucherías. Están los que quieren llevar su cuerpo a límites inalcanzables de forma natural y utilizan la química como si fueran llaves para ir pasando a la siguiente fase, para llegar a su objetivo. Por lo cual, para sacarle el máximo partido a las llaves, las sustancias, entrenan, comen y descansan como si no hubiera mañana. Estas personas, en mi opinión, no merecen que su trabajo sea menospreciado. Porque si bien la química marca la diferencia, ellos están llenando el vaso de trabajo y dedicación. Luego ya con la química. Por lo cual, la química sí marca la diferencia, pero ellos merecen respeto a su trabajo y dedicación. Es mi opinión. Pero, en contrapartida, tenemos al otro grupo de usuarios que utilizan sustancias, pero lo hacen para cortar tiempo y esfuerzo. Y el problema es que nos guste o no, es una realidad que para tener un buen físico dentro del promedio de los naturales, para tener un buen físico que destaque entre los naturales, utilizando química, esto se vuelve muy sencillo. Entonces, ante esta situación, muchos naturales del bando, de los naturales, que se desviven por lo que hacen, critican esos comportamientos. Los comportamientos de personas indisciplinadas e intermitentes que utilizan sustancias con ese fin. Pero, el problema es que este recelo de los naturales salpica a todo el colectivo de personas que utilizan. Entonces, como el grupo de los no naturales se sienten atacados, recurren a quitarle relevancia a las sustancias, desviando la atención de las sustancias y llevando la atención a esfuerzo y dedicación. Es una pequeña ayuda, centraos aquí, esfuerzo y dedicación. Entonces, tenemos un berenjenal de personas de la hostia. Por un lado, naturales, que desprestigian a los otros, otros que se sienten atacados y dicen no, que es una pequeña ayuda, dedicación y esfuerzo. Y tenemos aquí un cacao mental de la hostia. Por lo cual, ¿es justo restar méritos en todos los casos? No. Pero que no haya que restar méritos no significa que sea una pequeña ayuda. Y aquí estamos llegando al punto importante del vídeo. Bien, llegado a este punto, a la pregunta. ¿La química es una pequeña ayuda? Vamos a aplicar matemáticas para su respuesta. Bienvenidos, chicos, a una nueva clase del Tito Pico. Importante, esto es con fines explicativos. No es una verdad absoluta y está muy lejos de ser algo exacto. Porque lo que vais a ver a continuación es algo tan sumamente complejo, sujeto a tantas variables, que yo creo que es prácticamente imposible hacerlo exacto. Todo lo que vais a ver a continuación ha sido creado con la colaboración de un físico teórico que está haciendo un máster en Oxford. Sí, Piquín, en Oxford. Bien, pues si yo no tengo credibilidad porque soy un zoquete, que sepáis que todo está supervisado por un físico teórico. Bien, una vez que me he cubierto las espaldas, vamos a empezar. Vamos a sacar unos datos y que después cada persona valore si es una pequeña ayuda o una ayuda significativa. Hemos puesto el caso de un natural y el caso de una persona que utiliza. Aunque como le hemos puesto la misma genética y la misma nota en disciplina y eficiencia, podríamos incluso decir que son la misma persona, pero aquí va el natural y aquí va utilizando. Como más rabia os dé. Hemos puesto tres cosas a tener en cuenta. Disciplina, que hace referencia a lo estricto que es, lo aplicado que es. Eficiencia, hace referencia a una dieta y un entrenamiento óptimos. Porque tú puedes ser muy disciplinado, pero si no eres eficiente y estás haciendo una rutina mala y una dieta mala, por muy disciplinado que seas, si lo estás haciendo mal, eres disciplinado dentro de lo mal que lo estás haciendo. Por lo cual, los resultados se van a ver mermados. Entonces, esto representa la dieta y el entrenamiento, ¿vale? Son óptimos. ¿Por qué? Un 9. Le está haciendo la rutina el dinamita, por lo menos. La disciplina representa el descanso, no saltarse la dieta, no trasnochar, no salir de fiesta, ¿vale? Y la genética, pues la genética. Poco más se puede decir ahí. Los valores van comprendidos entre el 0 y el 10, porque esto os va a resultar más familiar. Vale, a nuestro sujeto natural le hemos puesto disciplina un 9. Eficiencia, otro 9. Genética, un 7. Como resultado, ha sacado un 8.3 sobre 10. Observaciones. Entendemos el 10 de 10 como límite, entre comillas, porque a mí esto del límite no me hace gracia. Natural. Importante. Otra observación. No entra en juego el tiempo, ¿vale? Sé que el tiempo es crucial en estas cosas, pero es que si no iba a ser un lío de la leche. Y aquí no hay físico teórico que valga. El tiempo ya complicaba aquí las cuentas un montón, ¿vale, chicos? Ahora vamos con la persona que utiliza. Equidad y paridad en cuanto a disciplina y eficiencia. Misma disciplina, igual de disciplinado. Misma eficiencia en sus condiciones, haciendo la rutina y el entrenamiento más óptimo. 9, 9, igual y misma genética, porque hemos dicho que es la misma persona, ¿vale? Bien, misma genética. Saca, obviamente, lo mismo en cuanto a esto. Pero la persona que utiliza lleva un truco extra, variable extra, que es la química. Llegamos al punto importante. Muchas veces dicen que la química es un multiplicador, ¿no? Se dice que es un multiplicador en todas esas variables donde haga efecto. Tú, por utilizar química, no vas a ser más disciplinado, no vas a ser más eficiente. Pero va a multiplicar todo aquello que tú hagas. Entonces llegamos a este punto, el punto del factor. Multiplica, pero la pregunta es, ¿por cuánto? Y aquí quiero hacer un inciso. Vuelvo a repetir, esto es explicativo. No queremos otorgar un valor exacto, porque para empezar, hay distintas sustancias, hay distintas dosis, y hay distintas respuestas del organismo a las sustancias. Personas que responden muy bien y personas que no. Es muy complejo este tema, ¿vale? Como para decir, exactamente te va a multiplicar por esto. Pero, aún así, hemos sacado tres factores. 1.2, 1.5 y 2. Con la ayuda del físico teórico, llegamos a la conclusión de que más o menos estará entre 1 y 2. Y ahora os voy a poner una pequeña explicación, porque hemos elegido estos números y no 13 o 27. Producción, llévanos a la explicación. La ciencia... Producción, tío. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Producción. Perdonen por el error. La culpa es de Pico, que siempre me manda meter este fragmento. Y ya, bueno, la costumbre. Os voy a explicar brevemente cómo hemos sacado la fórmula. De forma muy simple y estimativa, hemos comparado el FFMI, que viene a ser el índice de masa libre de grasa, de un campeón mundial de culturismo natural, que bueno, por lo menos se presupone que es natural, contra un campeón del mundo no natural. Ambos sujetos tienen una estatura similar, y aunque influyen muchos factores, vamos a asumir que ambos sujetos están en relativa igualdad. Por simplicidad, ni más ni menos. Al dividir la masa magra del no natural por la del natural, obtendremos un factor, que en este caso es 1.5. Para este caso, hemos puesto que ambos sujetos están al mismo porcentaje graso. También, por simplicidad. Por ello, vuelvo a recalcar que el factor que nos sale es meramente orientativo y una pequeña referencia. Obviamente, no es exacto. ¿Cómo vamos a interpretar estos valores? Si queréis pensar que aquí es utilizando bajas dosis y pocas chucherías, aquí algo normalito, y aquí yendo a tope. Vamos a presuponer que es 1.2. Multiplica por 1.2, que no sería una ayuda tan significativa. A tu resultado, a lo que depende de ti, si le multiplicamos este factor, que es la variable extra, nos daría 9.96. De tu esfuerzo y tu genética, acabas obteniendo un 9.96 si el factor es 1.2. Francamente, a mí 1.2 me parece muy poca ayuda. Yo pienso que los tiros van por aquí. Por lo cual, vamos a aplicar este factor. A tu esfuerzo y dedicación, si le multiplicamos por este factor, obtienes 12.45. Y recuerden, habíamos establecido el 10 de 10 como límite natural. Y estás obteniendo un 12.45 cuando por tu dedicación y esfuerzo deberías tener un 8.3. Entonces, en este caso, sí que es significativa la ayuda de esta variable extra, que es nuestra amiga las chucherías. Y si le otorgamos un valor de 2, pues bueno, el doble, 16.6 de tu esfuerzo y dedicación, obtienes el doble de resultados. Chicos, es un tema muy complejo, no está el tiempo. Quizás tampoco hemos tenido en cuenta demasiado cosas como el aspecto, que es muy abstracto, la grasa corporal, muchas cosas, ¿vale? Nos hemos centrado en la masa magra como tal. Entonces, yo aquí sí que podría decir que me parece una tan poco pequeña, porque estamos hablando de que por esfuerzo y dedicación, tienes un 8.3 y te da casi el límite natural. Pero bueno, podríamos decir que aquí con este factor sería una pequeña ayuda. Aquí ya ni de coña y aquí ya de pequeña ayuda nada. Bien, chicos, con la ayuda del físico teórico hemos creado una fórmula para calcular cuál es el nivel de esfuerzo que tiene que aplicar una persona que utiliza para alcanzar los mismos resultados que una persona que no utiliza. Chicos, se cae el estadio. Os presento ante todos ustedes la fórmula para saber qué nota tienes que sacar por méritos propios en todas esas variables que tú eres responsable para que utilizando química obtengas la misma nota que un natural que se está desviviendo, que lo está haciendo todo casi perfecto. Bien, os presento un poco la fórmula. Nota natural se representa con una N. Nota dopado es factor 1.5, 1.2 o 2, lo hemos dicho antes, vamos a utilizar esta vez el 1.5 porque creemos que es el más adecuado. Factor por la nota que saca sin dopaje, ¿no? Por la eficiencia, disciplina y tu genética. Se multiplica por la química. Ahora, ¿qué nota tienes que sacar tú para conseguir la misma nota que un natural pero tú utilizando gominolas? Nota sin dopaje. Nota natural dividida entre el factor química. La nota por méritos propios al natural era 8.3 dividido entre 1.5 nos da 5.3. Para el que se haya perdido, si tú utilizas química con que saques un 5.3 ya obtienes utilizando la química un 8.3. En otras palabras, si utilizas química solo tienes que sacar un suficiente para obtener un notable. Me imagino que todos sabéis cómo se saca una media, ¿no? 5.3 por 3 porque era eficiencia, disciplina y genética nos da 16.5 que entre 3 nos da 5.3 de nota media. Entonces, este valor lo repartes entre estos 3. Como hemos dicho que es la misma persona le ponemos un 7 de genética. Entonces, nos queda 9.5 para repartir entre eficiencia y disciplina. Y lo he puesto así, pero lo puedes poner de muchas maneras. he puesto que una persona que utiliza con una disciplina de 3.5 frente al 9 que tenía que tener un natural. 3.5 ¿Eh? Ni ha probado. Eficiencia un 6. Ni siquiera lo está haciendo bien del todo. Un 6 frente a un 9 que es casi perfecto. Misma genética porque es la misma persona, ya lo hemos dicho. Con 3.5, 6 y 7 nos da 5.3 que multiplicado por la química recordemos es un multiplicador nos da 8.3 que es exactamente lo mismo que saca un natural que lo hace así de bien. Disciplina un 9 eficiencia un 9 y la misma genética. 7 8.3 ¡Tachán! Me siento como un puto genio. Os lo juro. En resumidas cuentas un preplaya que no le gusta entrenar ni ser disciplinado le gusta mucho la fiesta por méritos propios tendría que sacar 5.3 para obtener el cuerpazo de 8.3 que es lo que obtiene un natural desviviéndose siendo súper disciplinado súper eficiente. El otro disciplina 3.5 pues bueno de fiesta trasnocho me salto a veces la dieta etcétera ni me molesto en hacer periodizaciones no me molesto en hacer la mejor rutina ni la mejor dieta me molesto algo un 6 pero bueno comparado con este está todo el día con papers ahí este está todo el día con papers actualizándose desviviéndose viendo las últimas actualizaciones en el canal de Batman Science así pendiente a ver si sube un nuevo vídeo lo está dando todo misma genética y tiene el mismo físico con la variable extra de la química me piro bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho creo que ha sido una grata sorpresa este vídeo no os lo esperabais y bueno chicos espero que os haya resultado entretenido innovador fresquito rico y sabrosón y chicos antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotin en el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego